Después de la muerte de artistas famosos como Michael Jackson, sus espíritus se han ido al infierno. Hoy en día el cantante fallecido Michael Jackson canta para los demonios y para el mismísimo diablo en las salas del infierno. Otro cantante que canta en el infierno es Juan Gabriel que actualmente canta la canción del Noah Noah en las postreras salas del infierno. Mientras el diablo disfruta de su gran espectáculo y que pensar de los demonios que beben sus bebidas de sangre en vino. Sin dejar atrás a la estrella del pop Michael Jackson que canta su canción Thriller y se hace toda una coreografía desde el lago de fuego. Hay muchos más cantantes que cantan en el infierno y este año se llevará a cabo el premio dorado al mejor cantante del infierno. Será un grandioso evento con un delicioso buffet. En el banquete del show del infierno hay unas deliciosas ratitas ahumadas para cenar. Eso sin mencionar la deliciosa ensalada de gusanos que habrá y como postre principal un delicioso pastel de charco. ¿Quién crees que será el ganador de este majestuoso evento organizado desde los infiernos? Hay una gran lista de cantantes que están por presentarse en los infiernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!